Y bueno, vamos al Estado Bolívar. Allí se conmemora el 201 aniversario del discurso de Angostura. Veamos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? ¿Se escucha por allá? Buenas tardes. Agradeciendo al pueblo del Estado Bolívar. Ahora, agradeciendo a nuestro gobernador, a las autoridades locales, al Consejo Legislativo, a los hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero sobre todo a nuestro pueblo, al pueblo del Estado Bolívar, aquí presente, recordando nosotros, hoy día, un aniversario, un nuevo aniversario del Congreso de Angostura. Hoy, por casualidad también, se cumplen 11 años del referéndum de la enmienda, que se aprobó la enmienda a nuestra Constitución, el año 2009. Y hoy, en esta sesión especial, quiero anunciar que estamos haciendo una sesión conjunta con el Consejo Municipal del municipio de Oérez. Por una razón, una razón que es conocida por el pueblo de acá de Bolívar. Y quiero pedirle al señor Secretario, informarnos, por favor, si hay quórum. Si hay quórum, señor Presidente. Se declara, pues, abierta esta sesión especial para conmemorar y celebrar los 201 años de la instalación del Congreso Constituyente de Angostura. Si es tan amable, señor Secretario, la agenda del día, por favor. Señor, sesión especial conjunta, Consejo Municipal, Asamblea Nacional Constituyente. El orden del día, primero, intervención del presidente del Consejo Municipal del municipio de Oérez, Armando Barreto. Segundo, intervención del ciudadano alcalde del municipio, Sergio de Jesús Hernández. ¡Aplausos! 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 De tercero, la conmemoración del ducentésimo primer aniversario de la instalación del Congreso de Angostura y del memorable y vigente discurso del padre libertador Simón Bolívar. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo y los concejales y las concejales que estén de acuerdo en hacerlo con los señales de costumbre, aprobado. Si el pueblo está de acuerdo, si el pueblo está de acuerdo, antes de comenzar esta sesión, quisiera darle el derecho de palabra a nuestro querido hermano, soldado de esta patria bolivariano, revolucionario, gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera. Soldado bolivariano. Adelante, hermano. ¡Que vive la patria! ¡Que vive a Chávez! Como todos los días, como nosotros los revolucionarios enfrentamos el día a día. Día de batalla y día de ganar. No podemos perder un solo día. Esta es una batalla por la patria. La patria de Simón Bolívar, la patria de Chávez. Para hablar del Congreso de la Agustura, hay que hacer referencia necesariamente al ingenio de Bolívar, el por qué Bolívar vino a estas tierras benditas por Dios. Su ingenio militar y su ingenio político, lo entendió así y acá comenzó, a raíz de la octava estrella, un elemento más de nuestra historia, a generar las acciones necesarias junto con Piar. No podemos tampoco olvidar la memoria de Piar. ¡Iba Piar! Y para hablar del Congreso de la Angustura, y para hablar del discurso de la Angustura, necesario es hacer referencia de la artillería del pensamiento, eso que tanto Chávez nos exige día a día. Chávez no se ha ido, Chávez está en nuestras almas y en nuestros corazones. Y esa artillería del pensamiento no fue otra cosa que la creación del Correo del Orinoco, un año antes de nuestro célebre discurso. Y en el Correo del Orinoco, nace con la logística de la octava estrella, se dice que fue cambiado la imprenta de Trinidad por Mulas, de acá de la provincia. Ahora bien, en esa artillería del pensamiento que iba a enfrentar las mentiras, como las mismas mentiras que hoy dicen los imperios, de nuestras presuntas arbitrariedades, de nuestro presunto alejamiento a la realidad, que muy bien nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nuestro único presidente, expresa, y lo dijo ayer, en todas las respuestas que dio a los periodistas. Y es bien importante que veamos el planteamiento cuando los periodistas le dicen, señor presidente. Todos y cada uno de los periodistas, incluyendo el de CNN, le dice, señor presidente, en reconocimiento a nuestro presidente. Ahora bien, yo quiero un inciso corto con el permiso de nuestra gloriosa Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenidos, hombres y mujeres de batalla, de bien, de paz, de amor y de lucha por la patria. ¿Qué quiero hacer referencia? ¿Por qué nosotros somos así? Nosotros venimos del negro rebelde. Venimos del indígena rebelde. Por acá están nuestros pueblos originarios. Quisiera que se levantaran para verlos, nuestros pueblos originarios. Un aplauso para nuestros pueblos originarios. Allá están nuestros Yecuana, nuestros Jibi, nuestros Sanema, nuestros Cariña y nuestros Pemones, entre los que puedo ver. Ahora bien, yo quiero hacer un extracto del correo del Orinoco en el parte que da mi capitán Diosdado a su rey. Allá, su rey, Fernando VII, allá, ese hombre que estaba por allá lejano. Y que quería seguir mandando sobre sus, entre comillas, colonias. Este parte, mi capitán, es el que le envía el Teniente General Pablo Morillo. Está inserto acá en el resumen que hace el correo del Orinoco. El 27 de marzo de 1816. Y aquí Pablo Morillo está reconociendo quiénes somos y por qué somos así. Cito. Es una carta extensa, pero me permití unos extractos. De esa carta donde daba el parte. En la época actual, las trabas puestas por la ley de Indias, al que manda en jefe, son casi inútiles y más en Venezuela. El americano, los venezolanos, no quieren ser mandado por nadie que no sea de su país. Menos si es europeo y solo sé de las circunstancias hasta que encuentre una oportunidad. Cada provincia, señor excelentísimo, en América pide distinto modo de conducirla. Lo que es bueno para el reino de Santa Fe, no surta efecto en Venezuela. A pesar de que son confinantes. En el primero, hay pocos negros y pardos. En el segundo, son contados los blancos que han quedado. El habitante de Santa Fe ha demostrado... Estoy leyendo textualmente. El habitante de Santa Fe ha demostrado ser cobarde y tímido. Cuando el otro, o sea nosotros, es arrestado y sanguinario. Así no ves el enemigo, ¿no? En el virreinato han escrito mucho y los doctores han querido arreglarlo a su modo, por las leyes. En Caracas, al instante, se desvainan las espadas. De todo esto, la diversa oposición que se ha encontrado. Por lo que aparecen ambos, el disimulo y la perfidia. Quizás no hubieran presentado una obstinada resistencia a los habitantes de este virreinato, si no hubiera sido por los venezolanos. Esos somos nosotros. Este es el mensaje que hay que darle al imperio. Por nuestra sangre corren la sangre de las Luisas Cáceres de Arismendi, de Juana la Avanzadora. Por nuestra sangre corre la sangre de Huacaipuro. Y con ellos son los que debemos estar. Y no con los cuchillos que los degollaron, ni con los hierros que los torturaron. Hoy es un día patrio. Hoy debemos nosotros entender, más que nunca, y como lo dijo mi capitán hace un año y medio que mandó, a través de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, un exhorto. Corto, cito también, le pedimos a Dios unión, que lo demás nos encargamos nosotros. ¿Recuerdan eso, verdad? Le pedimos a Dios unión, que lo demás nos encargamos nosotros. Así que vamos a la batalla por la patria. Como siempre, como un solo bloque monolítico. En 100 años ninguno de nosotros va a estar aquí. Solamente va a quedar lo que nosotros dejemos en el legado, en ese legado de Chávez, en ese legado de amor, en ese legado de patria. Así que, bienvenidos al altar de la patria. Bienvenidos al pueblo del Estado Bolívar. Bienvenidos a la patria, a la patria donde salieron los ejércitos a exportar de libertades. Y nunca olvidemos a Chávez. Nuestra fuerza más nacional bolivariana pendiente. Nuestros poderes públicos independientes, pendientes siempre de nuestro pueblo, como lo están haciendo, mis felicitaciones. Y de acá, un saludo al pueblo del Estado Bolívar, un saludo al pueblo de Venezuela. Y me despido con un Chávez Vive que se escuche en el cielo. ¡Chávez Vive! Que Dios lo bendiga. Ahora hace uso de la palabra el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, primer vicepresidente del PSU, héroe del 4 de febrero y defensor de la patria, Diosdado Cabello Rondón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Por favor, tomen asiento. Españero gobernador, Justo Noguera, hermano combatiente, soldado bolivariano, probado en combate una y mil veces, Justo Noguera. De los que no se rinden, de los que batallan por sus ideales, sus principios, sus valores, sus creencias. Compañeros, compañeras vicepresidentas, Tania y Gladys, vicepresidentas de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel, Carolis, a nuestro querido hermano, Aristóbulo Izturiz Almeida. Aristóbulo Izturiz de los compañeros ejemplos de luchadores de toda la vida. Aristóbulo Izturiz, sin duda alguna, las tareas que se le han encomendado en nombre de la revolución bolivariana, siempre las ha cumplido con sobresaliente. Un compañero hermano de lucha, guerrero, soldado. Compañero Celante Espinto, comandante de la red y de acá de Guayana. Compañero Núñez Hernández, comandante de la SODI. A todos y a todos los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mis abrazos, mis saludos, mi cariño, mi respeto y mi acompañamiento. Compañamiento, compañero alcaldes del municipio Angostura de Lorinoco. Sergio, y el resto de los alcaldes y alcaldesas de los municipios de acá del estado Bolívar presentes. Los compañeros concejales, diputados del consejo legislativo. A mis hermanos y hermanas constituyentes, mujeres y hombres. Cada vez que la patria los llama, ahí dicen presente, presente y siempre consecuente con la patria, con la revolución bolivariana. A mis queridos hermanos y hermanas del estado Bolívar, uno de los pueblos originarios del estado con más, mayor cantidad de compañeros de las distintas, más comunidades, la mayor cantidad de comunidades. Me siento honrado a las milicias, también están aquí. Milicias somos todos, a los consejos comunales, a las comunas. A la juventud, a la juventud de el estado Bolívar. Me siento sumamente honrado de tener esta oportunidad donde hace exactamente ocho años, ocho años, el quince de febrero del año dos mil doce. A esta hora, más o menos, ¿verdad? A esta hora, estaría el comandante Hugo Chávez en su última locución desde este sitio, desde este lugar. Ocho años ya hace. Del doce al veinte, ¿verdad? Sí. Ocho años. Ocho años. Aquí nos alertaba el comandante Hugo Chávez, recordemos sus palabras. Nos alertaba el peligro que significaba que la derecha tuviese espacios de poder en algún lugar. Y nos decía en ocasión de unas elecciones primarias que había hecho la derecha, creo que ellos la hicieron el doce, sería, doce de, o el tres de febrero, creo que fue. Donde algunos de los que participaron salieron a protestar los resultados de la derecha por fraude. y el Tribunal Supremo de Justicia acogió un amparo solicitado por algunos de ellos en el sentido de hacer un conteo en aquellos sitios donde había reclamos. La respuesta de la oposición en ese momento fue quemar las actas. Aquella señora Teresa Alvánez comandó la quema de las actas. Porque, claro, ahí estaba la trampa, pues. y el comandante Chávez nos decía, ahí estaban los diputados de la extrema derecha, estaban aquí presentes. Y hacía y recordaba cuando a él le tocó tragar arena, cuando dijeron que aquí en Venezuela en el año 2002 no hubo golpe de Estado sino un movimiento de militares preñados de buena intención que sólo lo estaban custodiando. y el comandante Chávez nos hacía la reflexión que si eso lo hacían, si eso era capaz de hacerlo sin ser gobierno, imaginémoslo siendo gobierno, teniendo el poder. Y les hacía un llamado que los políticos deben saber ser estadistas. y se refería pues a la actitud del comandante Chávez para tomar con serenidad aquella decisión del antiguo TCJ que decía que aquí no hubo golpe de Estado. Y la tomó con tranquilidad. No fue la primera decisión del antiguo TCJ que el comandante Chávez tomaba con tranquilidad, no fue la primera, recordemos cuando llamó al referéndum que cambiaron la pregunta también y el comandante Chávez dijo está bien, acepto. Le reclamaba la mínima coherencia política de los que van a elecciones que deben respetar las reglas de juego. Pero nos alertaba a nosotros, esa alerta chocó con la realidad en el año 2015 cuando perdimos las elecciones a la Asamblea Nacional y las consecuencias las estamos viviendo aún. Nos los alertó Chávez, aquí, desde este lugar, revisen el discurso del comandante Chávez y encontrarán el alerta en el año 2012, 15 de febrero desde aquí, desde aquí, desde este lugar. Alertó a Venezuela y al mundo de lo que significaba. y ellos salieron prestos a darle la razón al comandante Hugo Chávez. O sea, estar aquí es en verdad un honor porque aquí estuvo Chávez. Pero antes de Chávez, aquí estuvo Bolívar, aquí estuvo Piar. Imaginemos la carga histórica que hay aquí en este lugar. imaginemos nosotros lo que significa estar aquí en este espacio. No saludé a los poderes del Estado, por favor, discúlpeme. Les doy mi saludo por el Judicial del Ministerio Público, de la Defensoría, del CNE, de la Contraloría, a todas y a todos mis saludos. Disculpen. Y recordar eso en esta fecha de la derecha anda por ahí quedando lástima por todos lados, dando espectáculos en el mundo, llamando a la traición de su propia patria. Recordar lo que nos enaltece a nosotros es una forma de hacer patria. Jamás ustedes verán a la derecha aquí haciendo un acto en homenaje a Angostura. Porque va contra lo que ellos creen. De aquí nació la patria grande, de aquí, de este sitio. Ellos no, ellos se han encargado de tratar de destruir la patria grande. Jamás vendrían aquí. recuerden que Angostura es creación de Bolívar y ellos odian a Bolívar. Lo odian, no lo pueden disimular. No lo pueden disimular. Ni lo podrían disimular jamás. Y si alguien, alguno de ellos hace una referencia a Bolívar, se trata de una forma de engañar o de manipular. Si ustedes me permiten voy a leer unas reflexiones como dice el compañero Fidel sobre este tema. Comienzo por Angostura. Angostura del Orinoco en su parte más estrecha del río Padre salió el sol de la Gran Colombia, el encuentro del Atlántico y el Pacífico hasta Panamá, la garganta de Abía Yala. Recalcamos que la estrategia del canal ya estaba en la mente de Miranda, nuestro vocero del sur frente al norte. El primero en plantearse nuestra alianza con Rusia y Catalina en aquel momento tan difícil. Fue así como desde aquellos tiempos se vio en la necesidad de diferenciar entre lo que es una injerencia extranjera en un proceso de liberación y de independencia de lo que es un sistema de alianzas internacionales para enfrentar al enemigo común más poderoso de su tiempo el Imperio Español. Miranda siempre fue acusado por la oligarquía de la época de ser un agente inglés e incluso el mismo Bolívar por su política geoestratégica contra la Santa Alianza como se vislumbra en la carta desde la carta de Jamaica de 1815. Aquel documento no habla hacia adentro no habla hacia nosotros no está dirigido a nosotros habla hacia Inglaterra y hacia una Europa tímida ante lo que pasa en la América Española que no esperaba de América solo el llamado libre comercio aunque siempre estaría en la agenda como sigue estando hoy para el mundo emergente frente a los muros de la política exterior norteamericana. en cambio el discurso de Angostura es un intento de mirar hacia adentro hacia nosotros mismos buscando nuestro propio carácter nacional queriendo hacer piso propio con un proyecto constitucional que busca operatividad política sin renunciar a los sueños de unidad en el construir y en el devenir. Queremos destacar aquí que a Bolívar todavía se le endilga ser parte de una leyenda negra contra España y de ser pro-inglés por su extraordinaria visión de anticiparse al peligro geoestratégico de la dominación norteamericana sobre nosotros sin ignorar por ello que también Inglaterra buscaba sustituir de alguna forma al imperio español y darle continuidad al colonialismo europeo sobre América. ¿Acaso lo ignoraban Bolívar, Simón Rodríguez, Andrés Bello, Sucre, Piar, Mariño y tantos otros? De tal modo que si el sol de Venezuela nace en el Esequibo el sol de la Gran Colombia nace por Angostura. Aquí nace el sol de la Gran Colombia. Una ciudad aunque de techos rojos más republicana que colonial hoy ciudad Bolívar mientras que Upata la villa de San Antonio del Yocoima nos remonta a la memoria a Cepiar Chirica lo que es hoy el municipio Caroní y al batallón Rifles y la Indiada desde Chirica hasta Ayacucho ha llegado la hora decía Chávez en que la historia republicana se reconcilie con ella misma y con todo el pasado y presente ancestral de nuestra historia milenaria. También lo planteaba César Rengifo en esa espiga sembrada en Carabobo donde el soldado desconocido en una cantata descomunal habla con todos los tiempos de nuestra historia nacional y continental. De esta manera la memoria histórica bolivariana también está en deuda con el general José Cornelio Muñoz héroe de Carabobo quien derrotó a su compadre del alma el general Páez en la batalla de los Araguatos para ser leal y consecuente con el pensamiento bolivariano. José Cornelio debería también estar allá en el Panteón Nacional al lado de Bolívar. Esta batalla está entre los antecedentes más importantes de la guerra federal y la posterior aparición en el tablero del general Ezequiel Zamora. La memoria del general José Cornelio Muñoz está ligada a muchas familias de Guayana y de Apure como lo ha planteado el cronista de San Fernando Argen y Méndez Echenique. 200 años después el sol de la CELAC y de UNASUR con Chávez y Fidel vuelven nuestros ojos sin duda a la memoria de Angostura la República hoy Ciudad Bolívar que tampoco puede ser ajena a los méritos de Miranda y de Piar más allá de las diferencias internas entre los patriotas a la hora del balance histórico. Por eso está en agenda la propuesta del presidente Maduro al pie de Chirica de llevar a Piar al Panteón Nacional en Unión Cívico-Militar desde Chirica hasta Caracas. Es una deuda que tenemos con Piar y sería el reconocimiento que el mismo Bolívar le hizo a Piar y yo planteo ante la Asamblea Nacional Constituyente que este sea el año de llevar a Piar al Panteón Nacional de la mano de su pueblo y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entendamos que hemos arribado a otra visión más amplia más económica de nuestra historia patria como destacamos la continuidad de este proceso por el legítimo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. Volviendo al bicentenario del Congreso de Angostura y de aquel talentoso discurso no se pierde de vista la abarcante visión constitucionalista de este visionario descomunal llamado Simón Bolívar. Ya no es solo romántico el sol del trópico en el resplandor de ríos sabanas y montañas de hielo perpetuo lo han curtido en más de 8 años de guerra cruenta donde ha podido medir generosidades bondades durezas y traiciones del género humano al calor de la lucha. Ya no está de visita en Europa está en este otro lado del océano lleno de barro hasta la cintura. Veamos la conquista de América desde 1492 con el llamado renacimiento el maquinismo y la ilustración trasladó al epicentro de los circuitos económicos y sociales de Occidente desde el Mediterráneo al Atlántico y el Caribe donde nace el llamado mundo moderno. Acontecimientos que no constituyen una obra exclusiva de Europa como se nos hace creer todavía. Pero esta coyuntura histórica consumado el bicentenario de nuestras independencias nos anuncia que ahora los vientos vienen del este rompiendo la geopolítica del garrote del euro angloamericanismo. Este epicentro de los circuitos económicos se traslada ahora al Pacífico con el alumbramiento de China como la primera potencia mundial. Aparece de nuevo Rusia en el escenario entre nuestros aliados contemporáneos y por supuesto la misma China pasando por todo el mundo emergente y de aquellos países no alineados que buscan otros niveles de interlocución más allá de la unipolaridad de los Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín. Esto con el fin de restablecer un orden internacional o para decirlo otra vez con Bolívar un nuevo equilibrio del universo lo cual no permite dormirnos en los laureles ante los grandes intereses materiales y espirituales en juego mucho menos hoy cuando todavía hay muchos que no perciben el papel descomunal que juega Venezuela en el actual escenario geopolítico y ecopolítico mundial. Frente a las pretensiones de las nuevas conquistas las cristianizaciones forzadas y los civilizadores unilaterales se impone la racionalidad del reconocimiento de la diversidad cultural humana y lingüística la libertad de cultos no sólo para los cristianos disidentes sino para todos los pueblos y culturas del planeta incluyendo a los pueblos originarios y así la implementación de políticas interculturales e intercivilizatorias con acceso a la diversidad del conocimiento y la descolonización de los modos de conocer de ver de sentir de pensar y de vivir más allá del modelo único del modo americano de vida y de cualquier otro discurso único de los fundamentalistas sean estos fanáticos fanatismos e intolerancias occidentales o de otro signo el pedagogo y el teólogo de la liberación Paulo Freire nos viene advirtiendo desde el siglo pasado de los peligros de la violencia horizontal de pueblo contra pueblo sea por cuestiones raciales étnicas culturales religiosas o de otra índole y el imperialismo tiene expertos de laboratorio para mover estas llaguitas a la hora de dividir los movimientos populares veamos como han dividido y siguen dividiendo al medio oriente como tienen al heroico pueblo palestino a Siria como han destruido a Lidia y al norte de África y hoy atentan contra la unidad orgánica del territorio venezolano y de nuestro pueblo no son fantasía aquí en Venezuela lo estamos viendo todos los días cuando vemos sectores de la oposición que no les importa para nada entregar el territorio o parte del territorio a Estados Unidos y a sus aliados por hecho más allá de lo biográfico el comandante Chávez construye un bolivarianismo histórico y social actualizado visto en su contexto de las luchas de independencia pero hoy con el énfasis en lo más granado y vigente de su legado la unión de la misma manera el énfasis está puesto en el ejemplo y trascendencia del legado actual del comandante Chávez y su complementariedad con el pensamiento bolivariano en el complejo abanico de la inclusión social y política de todos los sujetos históricos personales y colectivos silenciados en medio milenio de dominación colonial ¿quiénes somos esos sujetos? pueblos originarios y sus descendientes actuales mujeres en lucha contra el estado patriarcal y colonial que nos convocan a optar por la madre nativa para reivindicar al padre afrodescendientes desconocidos incluso en sus aportes humanos culturales y espirituales a la venezolalidad teologías de la liberación e iglesias de base frente a cualquier iglesia sin asamblea con episcopado y pastores ayunos de pueblo en plena independencia ya aparecía esta teología de la liberación cuyo fundamento ya lo exponían jóvenes como Juan Germán Rocio poniendo a coincidir la biblia con la causa de la independencia la libertad y la justicia jóvenes y adultos mayores que ya no cabemos en las sociedades hegemonizadas por el capitalismo neoliberal niños y niñas negados y negadas despersonalizados hasta la supuesta adolescencia para desconocer incluso el derecho de los jóvenes a labrar desde ahora mismo el futuro que les pertenece adultos mayores tratados como inútiles e improductivos después de haber entregado la vida a la sociedad de su tiempo y a las nuevas generaciones trabajadores víctimas de las secuelas de las viejas y nuevas esclavitudes en cuanto a salariados del capital como pudo observarlo en su tiempo y vuelve a observarlo hoy el marxismo crítico y el cual estará vigente mientras existan clases castas y estamentos sociales opuestos a la inclusión y a la igualdad de oportunidades reales más allá de los formalismos jurídicos nuestro bolivarianismo de hoy entonces no es un calco o un traslado mecánico del siglo XIX al siglo XXI sino la interpretación y reinterpretación calurosa de nuestras realidades en un país constitucionalmente multietnico pluricultural y de vocación intercultural en diálogo de civilizaciones o como el parto posterior de constituciones plurinacionales de los estados de Bolivia y Ecuador para visibilizar a los pueblos originarios sus descendientes actuales indomestizos afrodescendientes y de otros orígenes en la conformación de nuestras nacionalidades por eso ellos nos llaman a nosotros salvajes y pierden de vista que salvajes significa que no nos domesticamos y nos encanta vivir en libertad absoluta creen que nos ofenden cuando nos llaman salvajes y continuamos con la información inmediatamente nos vamos al estado Bolívar allí se desarrolla el aniversario 201 del congreso de angostura veamos pero también cabe apuntar hacia nuestro derecho a retomar reconstruir y empoderar nuestra propia historia y cultura en todas las edades de nuestra americanidad y de Venezuela en particular no se trata solo de asumir la historia solo a partir de la independencia o de la colonia sino también en todo su mileranismo indígena tanto en su fase precolombina como postcolombina esto como parte de un legado irrenunciable de todos nuestros poblamientos indígenas afroamericanos euroamericanos y asiáticos apuntaba en este bicentenario del discurso de angostura del año pasado el exteriador Manuel Carrero que la profunda y extensa reflexión que articuló el libertador a sus 35 años lo llevó a repensar y a repasar las experiencias políticas de la China ancestral de la Persia antigua la Grecia clásica y la Roma imperial con el propósito de definir la forma de gobierno que podía armonizar libertad con obediencia a la ley y democracia con virtud y estabilidad recalca así el historiador Manuel Carrero del Centro Nacional de Historia que además Bolívar integró los aportes políticos que obtuvo de sociedades cercanas a su tiempo como Francia Inglaterra Estados Unidos y hasta preceptos que habían regido en las sociedades aborígenes de nuestra América desde luego con las limitaciones de su tiempo y las condiciones en que se hacía aquella independencia Bolívar hacía esfuerzos descomunales para buscar lo que tenemos de específicos con respecto a Europa y Norteamérica entre la carta de Jamaica y el discurso de Angostura vamos a encontrar delineados sus primeros pasos para tratar de saber quiénes somos y qué queremos y por supuesto cuál es el proyecto de largo alcance histórico desde la mundialidad de su tiempo algo que también había intentado Miranda había claridad de que ya no éramos Europa ni Estados Unidos sino otra realidad un mundo un mundo aparte cercado por dilatados mares muy distinto aunque hablantes del castellano cristianizados a la medida del proceso de conquista y colonización moldeados y sometidos a unas instituciones mecánicamente trasplantadas o implantadas otras veces como es lógico entrará el mismo Bolívar a la duda de no saber a qué familia humana pertenecemos hay por delante el peso de tres siglos de colonialismo y ha pervivido al intento de explicarnos como siempre visto desde el otro lado del océano y como dice el mismo Bolívar todos los sueños y esperanzas le venían de Europa en otros momentos de su visión torrencial y atormentada terminarán perdiéndose o borrándose en el tiempo de su imaginario colectivo nuestras ancestralidades indígenas africanas y europeas y nos traerá alguna síntesis apretada a veces muy apresurada para presentarnos como una realidad nueva casi en su totalidad lo que se ha prestado para que algunos teóricos como Darcy y Ribeiro nos presentaran así como pueblos nuevos sin raíces aunque al final de su vida se retractara de ello era aquella idea de las amalgamas indefinidas y de identidades borrosas una especie intermedia entre los indígenas americanos y los conquistadores españoles es aquello de lo que no somos ni esto ni aquello ni lo otro ni indios ni africanos ni europeos sin embargo en su propia contemporaneidad en los momentos de menor ofuscación no podrá desconocer sus propios ancestros hispánicos y su herencia hispánica son humanas las contradicciones del mismo modo entre sus contemporáneos del siglo XIX hay en el territorio de Venezuela de la Gran Colombia y de toda la cordillera andina de los países bolivarianos pueblos o naciones indígenas así como también afrodescendientes esclavizados o libertos con ciertos perfiles étnicos y culturales inocultables hasta hoy como sucede en toda nuestra América un tiempo después el prócer bolivariano José Martí volverá a advertir en forma insistente que nuestra América no caminará sin el indio y criticará en forma muy contundente desde el Caribe a todos aquellos que se avergüenzan de tener una madre india ya José Martí tenía la convicción que debíamos optar por la madre nativa para poder reconocernos también en el padre extranjero más allá de aquel racismo unilateral bajo la pretensión de mejorar la raza para acceder plenamente a los bienes de la cultura y de la llamada civilización pero esto por sí solo representaba emprender una revolución cultural educativa comunicación comunicacional y espiritual a lo que hoy llamamos una descolonización de fondo que no podíamos pedirle aquel siglo XIX cuando se hacen actos de cambiar el escudo del municipio si vemos el viejo escudo ahí estaban los símbolos del imperio español ahí estaba hasta la bandera española ahí estaba el casco este que usaban el yelmo representaba España no representaba el sentimiento de este pueblo y es la descolonización que es necesaria hacer de cara a la verdadera libertad de los pueblos algunos les da temor y complejos eso no por ejemplo yo insisto el tema de la avenida Francisco Fajardo si los españoles quieren rendirle homenaje a sus tiranos que le rindan ellos homenaje a sus tiranos nosotros tenemos que rendirle homenaje a nuestros huaycaipuros tenemos que rendirle homenaje a nuestras apacuanas a nuestros zamoras a nuestros mirandas problema de ellos ven no vamos nosotros a tender a seguir tendiéndole la alfombra esta sigue siendo hoy la beta más trascendente y de mayores retos para un feminismo de independencia descolonización y liberación definitiva la colosal tarea de reconstruir el equilibrio de género en todo un continente lo cual supone el desmontaje en redondo del estado patriarcal y racista clasista imperial e imperialista del apartheid criollo del colonialismo y que rebotará sin duda tarde o temprano en la cuna de todos los apartheid y el apartheid anglo norteamericano vale decir la reconciliación de la mujer con el hombre y del hombre con la mujer en todo un continente fundado en el mito de la primacidad del hombre sobre la mujer de la raza superior sobre la inferioridad de la madre nativa el desconocimiento de los derechos de la madre tierra el mito del mejoramiento racial en provecho del blanco y de la cultura dominante ocurre sin embargo que con la traición a los pueblos y a los libertadores por los paes y los santander de ayer y de hoy y la injerencia imperialista de norteamérica y de las potencias europeas nuestra primera independencia se quedó como una independencia política formal y sin profundizar en una descolonización de fondo no olvidemos que el mismo libertador como el mismo Sucre murieron prácticamente expatriados asesinados uno en Berruecos y el otro expulsado en el movimiento de la historia y en la confluencia de pueblos y culturas y culturas el tiempo nos viene diciendo que la unidad se encuentra también ayer y hoy en nuestras diversidades en diversidades que incluyen sin negar la unidad en unidades férreas de los movimientos populares sin negar y sin renegar de lo frondoso y diverso que somos nos recuerda el presidente Chávez que Fray Bartolomé de las Casas en el siglo XVI reivindicaba todos los idiomas indígenas locales que luego Carlos III quiso eliminar de un plumazo mientras que Bolívar reivindicaba las lenguas vivas y por eso decreta el estudio del quechua en el Perú como parte de un patrimonio cultural que cruzaba toda la cordillera andina sin soberanía lingüística no tendremos soberanía cultural y educativa ni independencia económica política y social el comandante Hugo Chávez se comportó siempre como un revolucionario bolivariano del siglo XXI nunca se quedó solo en un Bolívar biográfico de la hazaña y la epopeya por eso lo bajó a tiempo de la frialdad de las estatuas y los discursos oficiales donde lo mantenían embalsamado las clases dominantes de la cuarta república Hugo Chávez se incluyó en un bolivarianismo crítico dialéctico en sintonía con el espíritu del siglo XXI sin por ello desconocer las limitaciones de su tiempo y de su clase aunque muchos aspectos de su vida y de su pensamiento Bolívar sobrepasaba ciertas limitaciones de su clase y de su tiempo por su parte el comandante Chávez con su propia identidad asume en su coyuntura histórica el amplio abanico de los múltiples sujetos históricos que conforman la venezolalidad se reclamó en las identidades específicas de todos aquellos a quienes iba incluyendo en el abierto y proteico abanico de las venezolalidades mestizajes múltiples en un país además simultáneamente caribeño llanero andino guayanés amazonense pero también de personalidades colectivas e individuales plenamente a su vida e inocultables más allá de todos los mestizajes habidos y por haber en una oportunidad en Brasil el comandante Chávez hizo un despliegue fecundo de una priorización de identidades y dijo yo me siento más indoamericano y afroamericano que hispanoamericano que iberoamericano y que latinoamericano Hugo Chávez véase bien que Chávez no está negando que él sea hispanoamericano iberoamericano y latinoamericano solo está señalando que es primero y antes que nada indoamericano así como afroamericano y después puede ser todo lo demás de acuerdo a sus opciones como sujeto personal o colectivo según el caso esto significa en su caso una opción por las identidades más negadas y excluidas pero también una manera de asumirse como parte de ese proceso y restablecer lo que él mismo sentía más oprimido el zambo de sabaneta de varinas esto en un país del siglo 21 donde todavía se perseguía en los salones oficiales aquellos cuadros donde aparecía un bolívar zambo había que sustituirlo por un bolívar más blanqueado afrontando a los ramojaluc un juicio de limpieza de sangre si bien en otros casos ni blanco lo aceptaban en los palacios oficiales como pasó con carmón el breve quien lo bajó con violencia y rabia del salón ayacucho del palacio de miraflores en el golpe del 11 de abril del 2002 y que fuera restablecido el 13 con chávez y el pueblo en la calle en unión cívico militar nos pasó a nosotros en la asamblea perdimos eso que nos dijo el comandante chávez que nos avisó a tiempo y ellos sacaron con ramojaluc al frente sacaron a bolívar y decía que ese era un bolívar mestizo amulatado decía él un bolívar amulatado y sacó a nuestro comandante y cuando vino la asamblea nacional constituyente volvieron a entrar al palacio federal legislativo el padre bolívar de la mano de su pueblo y de sus constituyentes y el nuestro querido comandante Hugo Chávez ese bolívar de angostura con visión planetaria del momento político que asomaba el año pasado el historiador Manuel Carrero destaca como buen intérprete de esos maestros de maestros libertadores como Francisco de Miranda Simón Rodríguez y Andrés Bello descoyantes de visión de mundo sin desatender por ello el amor a la patria chica desde el corazón de la patria grande era el mismo bolívar que había dicho primero el suelo nativo que nada la independencia es el primer acto de cultura de cultura la independencia es el único bien que hemos logrado y ha sobrevivido después del caos y de esta guerra desastrosa mis brazos cruzarán mil leguas y se abrirán al mundo entero pero mi corazón estará siempre en Caracas mi ciudad natal y así recordará en momentos aquella casona de angostura de Guayana hoy ciudad bolívar aquel frondoso tamarindo bajo cuya sombra refugio del calor implacable verá pastar su intrépido caballo como la maca que colgará de cuando en cuando en las riberas del Orinoco en su andar de interminables batallas del mismo modo aquello de no imitar a Europa ya lo empujaba en la búsqueda de nuestro carácter nacional dentro de las múltiples diversidades de paisajes y de pueblos tan distintos y con intereses tan diferentes sobre el tablero afrontando un proceso cruento de independencia con fuertes visos de guerra civil sobre una sociedad de castas ligada al color de la piel y pretendiendo dejar para siempre a los pueblos originarios fuera de concierto aunque amparados en una proteica legislación colonial que no iba más allá de la formalidad jurídica para ocultar el genocidio que no ha concluido cuando en el fondo el tratamiento concreto al indio por el orden establecido no difería mucho del que recibían los esclavizados y en muchos casos la discriminación étnica era más sutil y radical que el racismo de piel dejaba prácticamente expulsado al aborigen de la sociedad colonial en sus tres siglos en proceso de formación y consolidación recordando además que África sobre todo en el norte sobre todo Egipto era parte del circuito occidental del mediterráneo grecorromano y judeocristiano pero esto no era obstáculo para la esclavización de los africanos en Europa la cual comenzó desde muy temprano de allí que la encomienda indígena y la esclavitud fueron dos instituciones dos modalidades productivas en América bastante emparentadas como pudo denunciarlo desde 1511 en el famoso sermón el famoso sermón de Santo Domingo el fraile Antonio Montesinos encendiendo el alma para siempre del padre Bartolomé de las Casas quien se levantaría un poco después hasta su muerte en 1568 año en que matan a Antonio Abba a Huaycaipuro veamos ahora que el racismo de piel es estructural e inseparable de la sociedad de castas o del apartheid criollo al ubicar al afroamericano en el extremo opuesto de la supuesta blancura de la clase dominante en el último escalón de la sociedad encastada mientras que el indio no reducido no castellanizado y no bautizado era el descastado que en el fondo casi siempre fue visto como el último escalón de la evolución humana para negarlo como dueño del territorio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego después de haber sido barrido en el genocidio de las islas del Caribe dicho de otra manera el indio no reconocido era un ser externo o un extranjero en su propia tierra en la sociedad colonial establecida o en proceso de establecerse y el mestizado con europeo o con cualquier otro diferente dejaba de ser indio automáticamente perdiendo incluso el derecho a sus tierras ancestrales esto explica en parte la complejidad de un proceso de independencia hegemonizado por los hijos de españoles nacidos en América los que tenían acceso al conocimiento académico constituían la clase de los terratenientes y empoderados de los ayuntamientos al mismo tiempo que desconocidos por el régimen colonial en sus plenos derechos políticos los hijos de españoles nacidos aquí no podían optar a los altos cargos políticos militares diplomáticos y eclesiásticos reservados solo a los blancos peninsulares mientras las colonias tenían prohibido comercial entre sí y con otras potencias de allí que los mantuanos resentidos o blancos criollos fueron furiosos maltratadores tanto de los canarios o blancos de orilla como de los llamados pardos saco donde en el fondo al final cabía todo aquel que no era blanco el resentimiento mantuano ya mordía el polvo y movía el sentimiento de independencia total frente a la madrastra llamada todavía por algunos hijastros ingenuos la madre patria esto aunado al eco nervioso que traían los vientos del sur con los alzamientos de Tupac Amaru y Tupac Katari entre 1780 y 81 nueve años antes de la revolución francesa y de alguna forma contemporáneos de la emancipación de Estados Unidos levantamientos que de algún modo venían desde el siglo XVI en esa fecha ya los mantuanos de Caracas expresaban por carta su preocupación a otros mantuanos del exterior sobre la necesidad de acelerar el proceso de independencia ante la insolación de las revueltas andinas y por otro lado las revueltas tempranas en el Caribe que trajo la instauración de la república antiesclavista negra en Haití a partir de 1804 Haití siempre Haití en el pensamiento bolivariano esto con el agravante de que en el caso de Venezuela desde 1552 con el alzamiento al negro Miguel y de Xiomar antecedido por levantamientos indígenas hay participación indígena en casi todas las cimarronadas y los jiraharas hacen una guerrilla de un siglo después de reducido Miguel y sus aliados luchas que hoy resoplan en parte sobre los sicariatos de campesinos en toda Venezuela después de aprobada aquella ley de tierra en plena revolución bolivariana casi 400 campesinos asesinados por los terratenientes es una constante esta alianza india y negra en los levantamientos negros y de la zambería de la colonia como lo podemos confirmar con el lanzamiento de José Leonardo Chirino prototipo de la afrovenacionalidad estos aires enrarecidos ponían en apuros al atemorizado mantuanaje caraqueño en el dilema aquel de o hacemos los blancos criollos primero esta independencia o se nos adelantan las tempestades de la guerra civil de naturaleza racista clasista con visos de guerra social como lo fue de algún modo con Boves y Monteverde quienes manipularon con el clero monárquico los resentimientos de negros pardos indios y blancos de orilla como en el caso de los canarios o isleños ellos marcaban el clima antirrepublicano y promonárquico y el apego mantuano a la esclavitud y el servilismo sin olvidar que los levantamientos de esclavos y siervos en las haciendas eran un tanto frecuentes en Venezuela aunque tratara de ocultarse en aquel entonces y luego en nuestra historiografía la situación toma otro carácter después del contacto de los patriotas con Haití el cuestionamiento del esclavismo y el desembarco a partir del año 15 del ejército de 15 mil hombres al mando del mariscal de campo Pablo Morillo la guerra de independencia toma otro carácter con una ampliación del polo de la patria en este panorama complejo y sombrío se movía el proceso de independencia el padre de la patria y el núcleo de los libertadores particularmente en Venezuela en el pecho del Caribe y el Atlántico y al norte de la cordillera andina sacudida por las rebeliones indígenas y el levantamiento de los comuneros que llegó hasta nuestros estados andinos no olvidemos que en los llanos de Casanare en la Capitanía General de Venezuela los indígenas celebraban en 1781 y en Lagunillas el alzamiento del Rey de América así como el Zambos José Leonardo Chirino había visto en Haití lo que hacía un gobierno antiesclavista lo cual contribuyó a su animación a la insurrección en la Sierra de Coro de 1795 en definitiva diremos que el legado del libertador lo sintetiza en pocas líneas un folleto de formación militante primero sentar la base y fundamentos para la unidad de lo que Martí llamó Nuestra América segundo concertar pactos de protección y defensas mutuas tercero aplicar el utis posidentis yuri como posees seguirás poseyendo que se explicó en cada estado para el establecimiento de límites después de la independencia levantar barreras para impedir que se repitiese la invasión colonial que antes desarrollaron estados europeos en tierras americanas impedir que las naciones europeas y el naciente gigante norteamericano se inmiscuyesen en los asuntos domésticos de la nueva república veamos de esta manera las líneas cardinales del pensamiento bolivariano a la luz de las actuales acciones injerencistas de los Estados Unidos de Norteamérica y la política de alianzas del gobierno bolivariano con China y Rusia y con todo el mundo emergente quienes luchamos hoy por un mundo multicéntrico y multipolar y un nuevo orden internacional del mismo modo es importante calibrar en esta hora las políticas concretas del gobierno bolivariano como se encuentran el legado independentista de Jamaica y Angostura con el actual legado del comandante Hugo Chávez como se plasma hoy un bolivarianismo del siglo XXI en una revolución pacífica pero no desarmada frente al imperialismo y las potencias occidentales en su empeño por seguir negando nuestra independencia y soberanía del derecho a tener patria convirtiendo Venezuela de nuevo en la joya perdida de la discordia en las nuevas búsquedas del dorado hoy por cierto arrancó el despliegue bien tempranito la madrugada de la operación escudo bolivariano en todo el territorio nacional desplegada nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestra milicia nacional bolivariana nuestro pueblo más de dos millones de compañeros de armas desplegados en todo el país alguna gente de la oposición se extrañaba ¿no? que porque se estaban desplegando sistemas de armas misilísticos de radares allá en la Carlota en la autopista Caracas La Guaira y son los mismos que hace una semana estaban llamando invasión sobre Venezuela los que hoy se asombran o algunos decían que hacen tantos milicianos juntos caminando por la calle y ustedes no han visto llaga ¿oyeron? lo que han visto es una ronchita nuestro pueblo hoy día tiene una conciencia suprema de la necesidad imperiosa de vivir en libertad en independencia en soberanía y nada ni nadie nos hará cambiar de posición nada ni nadie nos hará retroceder nada ni nadie nos hará rendir aquí no se rinde nadie el pueblo y la fuerza armada en perfecta unión cívico-militar en defensa de la patria entonces esta gente anda hoy alarmadísima no vale nosotros solo estamos haciendo un despliegue de entrenamiento necesario además que estos despliegues sirven para eso para que cada quien ejercite la función que tiene si hay fallas descubrirla si hay fortalezas hacerlas aún más fuertes y multiplicarla donde haya debilidades corregirlas se reconoce se reconocen los liderazgos moviéndose en toda Venezuela usted se va para Táchira y encuentra hoy un despliegue en Táchira viene a Bolívar y se encuentra todas las unidades de protección de defensa las Upedi desplegadas si se va para Cogedes allá están desplegados si se va para Falcón allá están desplegados si le toca irse para Apure ahí los va a encontrar en toda Venezuela estamos este mismo acto de hoy encuadra perfectamente en este en esta operación de escudo bolivariano porque este acto resalta lo bolivariano lo nuestro el sentido de pertenencia de identidad con un hecho histórico que es la patria grande están muy nerviosos no sé qué les pasa los señores de la oposición todas y todos debemos ser milicianos todas y todos ellos se ríen no los viejitos no es un viejito está bien es un viejito en el 23 de febrero estaremos nosotros celebrando la gran victoria que obtuvo nuestro pueblo y nuestra fuerza armada en Táchira y en el estado Bolívar una victoria contra las fuerzas extranjeras que vinieron y prepararon una invasión contra nuestro país y nuestro pueblo la juventud la milicia nuestra guardia nuestra policía le dijeron por aquí no pasarán y no pasaron y no pasaron Bolívar y Táchira fueron los epicentros fundamentales de este ataque Bolívar auspiciados desde Brasil desde Brasil promovidos desde Brasil y desde ya desde Colombia desde Táchira ustedes saben quién está ahí el subpresidente Duque pero directamente ha dirigido toda la operación por Estados Unidos y no pudieron con Venezuela no pudieron con nuestro pueblo y no podrán ahora ni podrán jamás algo que ya había presentido el pirata Walter Reley tratando de manipular desde aquel entonces los indígenas de Guayana al proponerles una falsa alianza con Inglaterra a sabiendas que Inglaterra tenía las mismas intenciones para darle continuidad a la conquista pero al mismo tiempo el pirata Reley tenía el temor de ser descubierto en su maniobra por la astucia pasiva de los indígenas es algo parecido a una falsa alianza que le proponen Bolsonaro e Iván Duque a un sector de los hermanos Pemones hoy olvidando que ellos son los enemigos históricos y reconciliables con la causa de los pueblos originarios mata indios por naturaleza como lo es Trump y el apartheid anglo-norteamericano hijos legítimos del colonialismo inglés y de las intolerancias étnicas y religiosas imperialistas son enseñanzas del ayer para este hoy injerencista de las potencias de Occidente y particularmente el imperialismo anglo-norteamericano lo cual nos lleva siempre a replantear en cada coyuntura nuestras alianzas estratégicas y de Chávez aquí no han podido con nuestros pueblos originarios no, no ni han podido ni podrán los hermanos ya saben de estas batallas reconocen al enemigo a kilómetros de distancia y saben que aquí comenzaron a reconocerle sus derechos constitucionalmente gracias al comandante al comandante Hugo Chávez Frías Hugo Chávez Frías los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miserias en nombre de la libertad más de 200 años vigente hoy la libertad de Superman la que creen solo ellos nosotros Venezuela especialmente le está dando lecciones a los pueblos del mundo este año que finalizó 2019 hicimos aquí encuentros mundiales el estado Bolívar recibió a los hermanos y hermanas de los pueblos originarios y quedamos de encontrarnos este año para el congreso mundial congreso no como se llama el el consejo mundial de pueblos originarios ya como organismo como organización impulsado ¿desde dónde? desde Venezuela la de Bolívar la de Chávez con nuestros pueblos originarios al frente tomando las decisiones y empujando y empujando empujando siempre hermanos y hermanas 201 años después aquí en esta plaza que ustedes saben que ocurrieron tantas cosas si algo nos reclama la historia y nos va a reclamar la historia va a ser la unidad unidad de nuestra fuerza fuerza armada nacional bolivariana unidad de nuestros movimientos populares sociales de nuestros pueblos originarios unidad de los partidos políticos necesarios para vencer divididos no es que no vamos a vencer se va a dificultar se va a dificultar pero si nos mantenemos unidos alejados de diferencia alejados de miseria de proyectos personales de grupitos y que prevalezca un solo grupo el grupo de los patriotas de los chavistas de los bolivarianos de los leales de los que no andan con trampas con mentiras con manipulaciones con segundas agendas escondidas una de las cosas que más debemos nosotros reivindicar de estas luchas la unidad y lo que hemos venido diciendo que se ha convertido en una en una gran fortaleza para la revolución bolivariana y para la patria ya no es la lealtad de un individuo es la lealtad de un pueblo con un proyecto político con una patria que inclusive aquellos que tienen algún deseo de traicionar esa lealtad cuando le ven la cara al pueblo dicen que va ahí está lo que ocurrió hace días allá en en el aeropuerto de de Maiketía un pueblo que se cansó un pueblo que se cansó y yo estoy seguro que mañana si le tocara al pueblo de Bolívar el pueblo se cansa si viven pidiendo sanciones invasiones persecuciones bloqueos que quieren que el pueblo los aplauda en verdad eso es lo que creen que este pueblo es gafo que este pueblo va a decir si mira aquí está una mejilla y dame otra y dame otra y aquí tienes la otra mejilla si no te alcanza nosotros vamos a hacer eso ahora tenemos el derecho no tenemos el derecho de defendernos tenemos todo el derecho de defendernos o no tenemos el derecho de defendernos y yo les voy a decir algo no solo tenemos el derecho tenemos la obligación de defendernos hoy para entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria libre si no lo hacemos estaríamos siendo traidores al futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas que nos llamen obstinados si tercos si necios si no tenemos precios somos necios no nos van a encontrar por ahí cuantos ataques el hermano presidente Nicolás Maduro ustedes creen que si Nicolás Maduro se hubiese arrodillado a los gringos tratarían a Venezuela como nos tratan no porque solo Nicolás hizo lo que el comandante Chávez hizo no arrodillarse ante el imperialismo declararle al mundo que Venezuela es libre soberana y que es independiente yo voy a leer aquí algo que alguien me pasó ayer y la revisé es la última carta que le envía el gran mariscal de Ayacucho al libertador Simón Bolívar y está fechada en Bogotá el 8 de mayo de 1830 la voy a leer a su excelencia a su excelencia el general Bolívar mi general cuando he ido a casa de usted para acompañarlo ya se había marchado acaso esto es un bien pues me ha evitado el dolor de la más penosa despedida ahora mismo comprimido mi corazón no sé qué decir a usted su crez fue a visitarlo a su casa y ya Bolívar había salido entonces 8 de mayo apenas un mes antes de ser asesinado Antonio José de Sucre más no son palabras las que pueden fácilmente explicar los sentimientos de mi alma respecto a usted usted los conoce pues me conoce mucho tiempo y sabe que no es su poder sino su amistad la que me ha inspirado el más tierno afecto a su persona dice Sucre a Bolívar no es su poder no es su poder sino su amistad lo conservaré cualquiera que sea la suerte que nos quepa y me lisonjeo que usted me conservará siempre el aprecio que me ha dispensado sabré en toda circunstancia merecerlo adiós mi general reciba usted por gaje de mi amistad las lágrimas que en este momento me hace verter la ausencia de usted se ve sea usted feliz en todas partes y en en todas partes y en todas partes cuente con los servicios y con la gratitud de su más fiel y apasionado amigo José de Sucre Antonio José de Sucre al padre Bolívar porque porque lo digo leo esta carta es su última luego Bolívar le responde una semana después le responde porque el 26 de mayo le responde y porque nosotros hemos levantado una consigna que más que una consigna es como un grito de batalla nuestro nos hemos nos hemos metido eso en el pecho en el pecho y nos acusan la gente nos acusan esa ese grito nuestro del leales siempre traidores del leales siempre traidores leales siempre traidores nunca seamos como Sucre seamos como Sucre en toda circunstancia leal en toda circunstancia amigo seamos como Bolívar Bolívar perseverante seamos como Piar valientes aguerrido combativo seamos como nuestros hermanos indígenas luchadores incansables seamos como nuestros hermanos afrodescendientes seamos como las mujeres venezolanas seamos como la juventud venezolana hoy día se levanta en América un pueblo un pueblo que se llama Venezuela la Venezuela de Bolívar y Chávez le dice al mundo presente aquí está un pueblo que no se rinde y que levantará las banderas de la libertad levantará las banderas de la independencia contra cualquier enemigo que nos importa nosotros el enemigo que tenemos al frente si nosotros estamos decididos a ser libres con Bolívar y con Chávez y con Antonio José de Sucre y con Manuel Carlos Piar decimos leales traidores patria o muerte independencia y patria socialista hasta la victoria siempre queridos hermanos queridos hermanos